Oja chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en el Tales of the Kingdom. Vamos a por... a por este santuarín, que ya lo visteis que me teletransporté en el capítulo anterior. Y nada, vamos a por él. Ah, pues mira, este... No recuerdo... Ah, este es el que tuvimos que subir... Vale, ya me acuerdo. Este es el que tuvimos que subir... Para tirarnos por los arquitos, aritos y todo esto. Ya me acuerdo, tenías que ir subiendo y luego te tirabas y lo descubrías abajo. Vale, este nada, no recordaba que fuese así. Lo hice en su momento. Pues nada, vamos a por otro ordecito luminoso. Si son todos de recoger, no nos vamos a quejar. Vale. No nos... no nos quedan muchos por descubrir. Sé que hay uno que es el que os digo siempre de que hay que tirarse con el... Con el escudo. Ey, ¿qué hago? Que yo no sé lo de... Tirar con el escudo. Lo de... Saltar... No soy capaz. Lo estaba intentando, pero no soy capaz de poner el escudo en los pies, tío. A mí que alguien me lo deje en comentarios como hay que hacerlo. Que me redirija un vídeo, por favor. Porque no soy capaz, tío. Sé que es muy fácil, pero a mí no. No se me da. No se me da como Messi. No se me da. Y punto. Otro de traer piedrita. Pues vamos a ver qué liamos aquí. Está dentro de esto. Antes de nada... Vamos a ver qué nos dan aquí. Será dentro de la esfera. Si es dentro de la esfera, ni tan mal. Pero si no es dentro de la esfera... Aquí que tenía que echar estas piezas, ¿no? Vamos a... Coger... De esto. Depositamos. Omitimos. Sí. Buah, qué poco, ¿no? ¿En serio? ¿Por esto me das... Solo esto? Pues qué caca, ¿no? Era más que nada por saber qué es lo que te concede. No se ve la luz que prosiga, así que está aquí dentro. Ajá. Vale. Punto primero. Punto segundo. Ah, ¿qué me muevo yo? Ah, ¿qué me muevo yo? ¿Por qué me muevo yo? Ah, ¿qué me muevo yo? Un ratón me muevo yo... ¿Por qué? ¿y la piedra? uff uff pues no tenía yo del todo claro que me fuese a salir bien esto lo tengo que reconocer no tenía yo del todo claro que fuese a salir bien vale bastante sencillo dentro de lo que cabe bastante sencillo la verdad se nos abre no me ha dejado omitir esto no se porque vale otro santuarito abierto y en este son dos vale ya tenemos para tres corazones mas y es solo de recoger me sorprende que sea solo de recoger porque ha sido bastante sencillo y no se como llegue pero supongo que tampoco fue muy difícil llegar hasta ahí el ishir tonificante bueno ni tan mal tampoco es gran cosa vale 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 pues son dos santuarios lo voy a ir dejando por aquí yo creo un vídeo cortito el de hoy a ver si al menos lo veis hasta el final no lo creo pero bueno aún así nada espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido mira me vais a acompañar a por los tres corazones vamos a por los tres corazones así completamos un poquito más el vídeo que opináis si total yo relleno hueco vosotros no me vais a acompañar igualmente así que ya está todo solucionado nada no voy a ir dejando por aquí espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis así que no 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 ¡Gracias!